Vamos a darles una herramienta, cuando finalice el webinario se mande el link del video, les mandaremos esta herramienta porque van a poder planificar, hacer su planificación financiera, van a tener la calculadora de posición y margen y van a poder agregar el quote de los instrumentos que ustedes quieran desde MetaTrader y van a tener la cotización en vivo. Lo primero que tenemos que saber, necesitamos planificar, necesitamos saber cuál es nuestro objetivo, no podemos operar por el solo hecho de operar. ¿Cuál es nuestra meta? Eso es lo primero que tenemos que fijar a la hora de empezar esta actividad. ¿Cuál es la rentabilidad que puedo llegar a conseguir? Por ejemplo, vamos a hablar en un año. Y es acá cuando empezamos a romper mitos. ¿Por qué? Porque hay mucha falsa publicidad, falsas expectativas que se generan en internet, sobre todo, en donde se promete a la gente que se van a volver millonarios al cabo de seis meses, por ejemplo. O que la rentabilidad que pueden llegar a tener en un mes es una rentabilidad de 100, 200, 300%. Puede pasar una vez, sí, claro, puede pasar una vez, pero cuando intentamos prolongar y mantener eso a lo largo del tiempo no es sostenible. Por lo tanto, una buena rentabilidad va a estar entre un 10 y un 20% anual. Una muy buena rentabilidad va a estar entre un 20 y un 30%. Muy importante tener esto en cuenta, porque a partir de ahí es cuando ya puedo fijar objetivos y puedo planificar con algo realmente concreto y no algo imaginario, prácticamente imposible, como decir, el primer año quiero tener una rentabilidad de un 100%. El plan es un plan que nos permite proyectar a 10 años. La rentabilidad media que estamos utilizando es un 25%. Si esto se mantiene a lo largo de los 10 años y empezamos con un capital de 10.000 euros o 10.000 dólares, al final de los 10 años, si mantengo esa rentabilidad de un 25%, vamos a finalizar con 93.132 euros. Es decir, que en 10 años el capital crece un 831%. Esto es algo totalmente factible, esto sí se puede conseguir, pero primero lo tengo que planificar. La herramienta funciona de forma muy sencilla. Las celdas azules son las celdas que puedo modificar y que puedo popular. Tenemos 10.000 euros y acá podemos cambiar lo que es la rentabilidad esperada para el año. Podemos empezar con una rentabilidad de un 30, podemos empezar con una rentabilidad de un 10. Las gráficas se van a ir ajustando en función de esto. Volvemos al 25%. Ese es el crecimiento que espero. Acá vamos a poner cuál es el capital al final del año. Es decir, yo tenía un forecast o yo tenía una expectativa de un crecimiento de un 25% para el año. Empezamos con un capital de 10.000. Cuando finaliza el año nosotros podemos rellenar esta celda y por ahí terminamos con más, terminamos con 13.000. Ok, entonces ahí mi rentabilidad, esto es lo que yo tenía planificado, un 25%, pero mi rentabilidad real fue de un 30. Ok, entonces van a poder comparar cuál era la expectativa que tenían, cuál era su forecast, la previsión para ese año comparado con el actual, con el real. Imaginen que en lugar de 13.000 ha sido 11.000. Entonces en este caso la rentabilidad ha sido de un 10%. Ok, vamos a vaciar. Imaginemos que tuvimos esa rentabilidad esperada del 25%, finalizamos el año con 12.500 euros. Empezamos con 10.000, finalizamos con 12.500. 25% de rentabilidad, empiecen a pensar cuántos productos de inversión. Dan un 25% de rentabilidad, hoy en día, en los diferentes mercados que hemos analizado. Sí, mercados sin riesgo, empezamos, renta fija, ninguno les va a dar un 25%. Vamos a renta variable, vamos al mercado de acciones, creamos una canasta, muy difícil hoy en día conseguir un 25% de rentabilidad. Ahora, salimos del mercado financiero y pensamos en poner un negocio y decidimos abrir un restaurante. Vamos a hacerlo más sencillo, vamos a abrir una tienda de indumentaria deportiva, camisetas, zapatillas y demás. ¿Cuál es la rentabilidad esperada en este tipo de comercios? Venta al pormenor de artículos deportivos. Es alrededor de un 10 o un 15%. Si nos vamos a un restaurante, estamos alrededor también de esa rentabilidad, de lo que se conoce como margen neto. Esa es la ganancia que van a sacar. Un 10%, un 15%, en casos excepcionales, un 20%. Sí, pero estamos hablando de modelos de negocio muy particulares. La media está alrededor de un 10 o un 15%. Con una inversión de capital, que estamos hablando, vamos a volver al restaurante, ¿cuánto sale hoy en día en España a abrir un restaurante? 200.000, 300.000 euros. Para una rentabilidad de un 10% anual. Muy importante tener esto en cuenta, porque estamos hablando en este caso de una rentabilidad de un 25%. Va a depender de ustedes, sí, esa rentabilidad. Conseguir un 25%, conseguir un 30%, conseguir un 35%, que es algo muy, muy bueno. ¿Ok? Pero es una rentabilidad muy buena. O sea, tenemos que aparcar, tenemos que sacar de nuestra mente esa receta milagro que se vende por ahí, por internet, que no es más que una estafa. ¿Ok? 25% de rentabilidad. ¿Puedo tomar parte del beneficio o puedo seguir invirtiendo ese beneficio? Eso lo van a decidir ustedes. Si decido tomar beneficios, conseguí 25% y quiero irme un fin de semana a algún lado y voy a tomar mil euros de beneficio. El resto, que en este caso es mi ganancia, 1.500, es un 15% de capital inicial. Lo pongo a trabajar para el año siguiente. Y mi capital de inicio va a ser, en lugar de 10.000, 11.500. Así es como tienen que ir trabajando esta herramienta, planificando. Yo puedo decir, bueno, los primeros cinco años, como es mi primer año, estoy empezando, estoy aprendiendo, espero tener un 15%, pero no voy a tomar ningún beneficio. El segundo año ya voy a estar mejor, un 20%. No quiero tomar beneficios, quiero que mi capital siga creciendo. Tercer año ya hablamos de un 25% y acá sí ya me interesa tomar algún beneficio. Y en este caso puedo decir, voy a tomar un beneficio de 1.000. ¿Ok? Segundo año me voy a mantener con el 25% de beneficio y acá voy a volver a tomar 1.000 euros en los siguientes años. El sexto año, ya con la experiencia que voy a tener, puedo proyectar un 30% y tomar un beneficio de 2.000. Ok, 30%, beneficio de 2.000. Mantengo ya el 25% para los años siguientes, 25, 25, 25, y voy a tomar 1.500, 1.500 y el último año, 2.000. Con estos beneficios tomados y un capital inicial de 10.000, sí, vamos a finalizar con 61.179 euros, lo que es un crecimiento del capital de un 512% y una rentabilidad media anual de un 19,9%. Algo que es fantástico. No solo creció el capital, sí, estamos hablando de 51.000 euros más que han conseguido, sino que también han disfrutado parte del dinero que han conseguido. ¿Ok? Importante planificar. Si no hay un plan, van a estar perdidos. No van a saber hacia dónde ir. Y sobre todo, en esto que no siempre uno va a ganar. A veces se gana, a veces se pierde. Y el poder hacer esa gestión psicológica de la pérdida, ¿sí? Esto va a ayudar a canalizar mucho esa gestión. Porque sabemos cuál es el objetivo. Sabemos dónde tenemos que llegar a fin de año. Sabemos que si una operación ha salido mal, algo que es perfectamente normal, me tengo que levantar y tengo que continuar con ese plan para conseguir el objetivo a fin de año y no enloquecerse y caer en esas trampas psicológicas y errores que suelen cometer ese 70-80% de operadores e inversores que pierden dinero. Muy bien, tenemos entonces esta primera herramienta que es la planificación financiera. Fijar objetivos año a año.